Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. La Habana, sede del gobierno, enero de 1934. Quitera, me alegro encontrarlo a solas en su oficina. Irizarry, lo noto inquieto, pero siéntese, hombre. Gracias. Escuche, desde el momento en que lo propuse para integrar el gobierno y asumió la Secretaría de Gobernación, he apoyado sus acertadas propuestas. Es cierto, sí, pero eso no debe preocuparle porque lo realmente inadmisible es la no aplicación de las medidas. Usted tiene toda la razón. Es la evidencia de un gobierno muy contradictorio que no cumple con lo prometido. Así es. Y usted, como consejero de Estado, ya se da cuenta que predomina una posición titubeante y demagóica, representada por el presidente Grau San Martín. Entonces, Guideras, ¿qué piensa usted hacer con eso? Seremos más enérgicos, una vez firmados los decretos que van a la raíz de los males, que se pongan en práctica las medidas correspondientes. ¿Y piensa usted plantearlo en esos términos en la próxima reunión? Por supuesto. Exigiré que las medidas sean aplicadas completamente. Señores, el propio ministro de Trabajo reconoce que como gobierno no hemos desarrollado todas las medidas necesarias para el bienestar de los trabajadores y de toda la sociedad cubana. Yo estoy de acuerdo con lo planteado por Guideras. Lograr la jornada de ocho horas y un salario mínimo, la rebaja de los artículos de primera necesidad y la reducción de las tarifas eléctricas son reclamos populares indispensables. Las medidas señaladas son muy importantes, pero reitero además que sea intervenida la compañía de electricidad. Guideras, el presidente me dijo que ya está dispuesto a firmar el decreto. Señores, si hoy el presidente me da su aprobación, mañana mismo procederemos. El líder antiimperialista Antonio Guideras Holmes, en su desempeño como secretario de Gobernación del Gobierno de los Cien Días, interviene en la mal llamada compañía cubana de electricidad perteneciente al monopolio yanqui Electric Bond & Sherl el 14 de enero de 1934. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yosday García. Asesora, Lidice Palmero Ríos. Escribe, Armando Rodríguez Recio. Dirige, Rafael Orellana. Actuaron, Manolo Ramos y Carlos Alberto Valdivia. Narrándoles, Ernesto Valdés. Actuaron, Manolo Ramos y Carlos Alberto 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 Valdés.